Música Ángela Vianey Ortiz Roldán es la nueva alcaldesa de la localidad de Sibadengativá, una de las localidades con mayor población y densidad demográfica quien resultó seleccionada después de que se surtiera el examen en la Universidad Nacional, la presentación personal, la sustentación de la propuesta estratégica local ante la JAL, la audiencia pública, la presentación de la terna por la junta administradora y la entrevista final con el alcalde mayor y el secretario de gobierno. Bogotá Social Televisión, en alianza con el canal TV Bogotá y el apoyo de otros medios comunitarios y alternativos, logramos hacer la transmisión en directo de los momentos clave del proceso de selección. Con toda seguridad, la simpatía y fortaleza de Ángela, su espíritu amable y social, llevó a que la decisión final le haya sido favorable. Veamos estos momentos especiales. Música Cordial saludo, señores cediles, señoras cedilesas, señores acá presentes. Mi nombre es Ángela Ortiz, tengo 32 años. Bueno, quiero contarles un poco de lo que soy como un ser humano y por qué soy una candidata apta para ser alcaldesa local. Lo primero es que soy madre de dos hijas, Sara y Daniela, estoy felizmente casada. He vivido en la localidad la mayor parte de mi vida, la infancia y la adolescencia la pasé en el barrio Minuto de Dios. Allí estudié, actualmente vivo en Normandía. Por lo tanto, puedo decir que conozco las necesidades de mi localidad. Quiero contarles un poco de mi experiencia profesional. Soy administradora de empresas de la Universidad de La Sabana, contadora pública de la Universidad Minuto de Dios, en vida y en formación de la Escuela de Negocios de Edimburgo. He cursado varios cursos de formación complementaria, entre ellos unos diplomados en Ingeniería Pública y Normas Internacionales de Información Financiera. En cuanto a mi experiencia profesional, actualmente soy coordinadora administrativa de una multinacional de Ingeniería Geoespacial con presencia en Colombia. Entre otros cargos, he sido coordinadora administrativa y financiera del proyecto Computadores para Educar de las regiones Bogotá, Cundinamarca, Meta, Huenía, Bauten, he sido consultora para la elaboración de proyectos, presupuestos, proyecciones financieras. Toda esta experiencia me da unas bases sólidas, tanto en contratación, en presupuestos, en gerencia del talento humano, lo cual puedo poner a servicio de la comunidad. Pero lo que realmente interesa es cómo esos conocimientos y cómo los recursos asignados de la localidad, las funciones, se pueden optimizar. Obviamente, con la ayuda y supervisión de ustedes, los señores ediles y señoras edilesas, porque ustedes son los voceros de la comunidad, los representantes elegidos para este fin. Claro está que estos estudios, la experiencia, no son suficientes si no se tiene ese amor por la comunidad. Siempre he pensado que el conocimiento debe ponerse en pro de la comunidad, debe brindar un servicio a los otros, y que más desde la alcaldía local de Inglativa, en donde podemos ayudar a muchas personas. Como profesional, puedo aportarles mucho al talento humano y la transformación de mi localidad. Antes de decirme, quiero nombrarles algo que dijo Henry Ford, donde dice, reunir es un comienzo, permanecer juntos es un progreso y trabajar juntos es el éxito. Permítanme trabajar con ustedes, señores ediles. Muchas gracias, señores y señores. Con la Junta Administradora Local también, realizar un plan de desarrollo que esté acorte a nuestras necesidades, que sea un plan de desarrollo en donde los problemas prioritarios sean los primeros que debemos tomar. Ustedes son un insumo invaluable en este momento. Yo quiero conocer de primera mano todas las necesidades. Evidentemente conozco muchas, pero sé que ustedes conocen muchísimas más. En cuanto a seguridad y convivencia, veo que es necesario intervenir los lugares críticos de seguridad. Debemos mejorar el alimbrado público y la participación ciudadana debe ser activa. Cuando todos nos unimos, podemos hacer mejores cosas por nuestra localidad. En cuanto a la educación, es necesario que los entornos de los colegios sean los lugares seguros, que los jóvenes y los niños y niñas, cuando salgan de sus colegios, no se enfrenten a una problemática mayor. Necesitamos fortalecer a los jóvenes, brindarles herramientas, que ellos tengan resiliencia ante lo que se pueden encontrar afuera. La salud pública es necesario fortalecer nuestro hospital de Engativá, realizar programas de promoción y prevención. No debemos esperar a que ocurran algunas enfermedades. Debemos seguir con la defensa del medio ambiente. Tenemos tres importantes humedales que debemos continuar cuidando y mejorando. Al adulto mayor debemos continuar dándoles su lugar. Debemos continuar con la cansa del adulto mayor. A los jóvenes debemos darle un aprovechamiento del tiempo libre. Darles herramientas para que ellos sepan qué deben hacer en el futuro. Darles unas oportunidades de desarrollo. En ocasiones muchas personas le faltan oportunidades. La cultura y deporte debemos seguir fomentándola. Cuando hay mucha cultura, mucho deporte, los jóvenes tienen su cabeza ocupada. Esto no les permite caer en conductas de riesgo. Sin embargo, la problemática de nuestra localidad es más grande. Y sé que con el apoyo de todos ustedes podemos desarrollar un plan de desarrollo local que nos beneficie a todos y no solo a un sector de la comunidad. Muchas gracias. Control de la abundancia de perros en calles, andenes, parques, cuidado de parques, de bolsillo, que negativas son ambulantes. ¿Qué haría usted para darle un mejor uso a los parques para los niños y los abuelos? Bueno, trabajaría de la mano con el plan de gobierno del alcalde mayor, Enrique Peñalosa. Esa es una de sus prioridades. Es embellecer la ciudad, hacer de los parques un lugar seguro. Cuando un sitio es iluminado y está limpio, eso genera seguridad. Entonces, me enfocaré en iluminar los parques, en hacer capacitación a las personas para el manejo de las heces de los animales. Ya lo hemos venido haciendo, pero hacerlo como con más fuerza, tal vez acudir a los comparendos ambientales. Básicamente es fortalecer los parques, iluminarlos, reforestarlos, hacer de estos un lugar seguro, agradable para los niños, que dejen de ser un lugar de miedo y que sean un lugar de esparcimiento para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ángela Ortiz. Ángela, ella ha venido participando en este proceso, fue seleccionada dentro de 255 aspirantes y es una de las mujeres que está representando aquí a las engativeñas. Ángela, ¿cómo te ha parecido este proceso? ¿Cómo te has sentido? No, yo me he sentido muy bien, ha sido un proceso interesante, he aprendido mucho como persona y como profesional. El examen fue una prueba, ya la presentación ante los ediles, ha sido muy edificante para mí, realmente agradezco a la localidad por la oportunidad que nos dan a todos. Bueno, ¿y qué esperan las mujeres? Nosotras, mujeres, ¿qué podemos esperar de Ángela? No, las mujeres pueden esperar de Ángela, mucho profesionalismo, mucho amor por la comunidad, porque como mujer tengo mucho amor para darle a las personas, a las personas de la tercera edad, a los niños, a los jóvenes y sobre todo orden, orden es lo que poder esperar de mí. Bueno, Ángela, muchas gracias, te deseamos muchos éxitos en este proceso y bueno, ahí está en manos de los ediles esta decisión. Gracias, que estés muy bien, gracias a todos. Bueno, y gracias a ti también y muchos éxitos a nombre de los medios comunitarios alternativos de la localidad de Engatubá. Bueno, le damos la bienvenida a este primer grupo de mejores alcaldes, que con dedicación y esfuerzo trabajarán por sus localidades para aportar a la construcción y una Bogotá mejor para todos. Démosle un fuerte aplauso. Durante el evento vamos a desarrollar el siguiente orden del día. Primero, digno de la votada. Segundo, palabras del señor secretario distrital de gobierno, Miguel Enrique Turbá. Tercero, toma el juramento a los alcaldes locales. Cuarto, posición de alcaldes locales, firma el acta de posición. Quinto, palabras del señor alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, Juntoño. Primero, los invito a que imponemos el himno de Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos en este proceso! ça va a Leaderuke Yuvalayorayorangeraba que queremos generar. Transformar a Bogotá, darle anulidad a la ciudad. Así que, bienvenidos. Será un gusto por ours con todos ustedes. Gracias también por la oportunidad de podemos escoger, y nuevamente, bienvenidos a la Alcaldía. Bienvenidos a nuestra Administración, ¡Gracias! Muchas gracias. Tercero. Toma el juramento de los alcaldes locales. Señoras y señores alcaldes locales de ser nombrados, ¿juran ustedes cumplir y entender la Constitución y las leyes desempeñando los deberes que el cargo les impone? Señoras y señores alcaldes locales firman el acta de posición. Gustavo Alonso Duño Purnieres, alcalde local de Santa Fe. José Ignacio Gutiérrez Bolívar, alcalde local de San Cristóbal. Jorge Eliezer Peña, alcalde local de San Cristóbal. Jorge Eliezer Peña, alcalde local de San Cristóbal. Aplausos. Aplausos. Juan Filidio Zapata Álvarez, alcalde local de Quedé. Aplausos. 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 Wilson Alberto Díaz, alcalde local de Nismatis Leyta Alejandra Castillo Benavides, alcalde local de Fuente Arana Juan Alberto Moreno, alcalde local de Ciudad de la Universidad Fuerte aplauso para él Quintas palabras del señor alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa López Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este acto de la máxima importancia Las localidades, los alcaldes locales tienen una importancia fundamental Y muchos de ustedes manejan mucho más presupuesto que lo que manejan la inmensa mayoría de alcaldes de los municipios de Colombia Con una diferencia, que la mayor parte de ese presupuesto es una destinación Que no es para gastos recurrentes, no es para la mayor parte del presupuesto No se va a pagar los sueldos, sino en hacer cosas nuevas Lo que también exige una mejor capacidad, un mejor conocimiento, una mejor gerencia Porque no es simplemente pagar las dominas de lo que viene Sino que hay muchas cosas nuevas que se pueden hacer de una manera o de otra Me parece que ese es uno de los buenos inventos de las cosas A mí hay muchas cosas del estatuto de Bogotá que no nos gustan Pero una de las cosas que me parece que fue brillante Es ese procedimiento que hace que los alcaldes locales tengan una representatividad política local Pero que a la vez sean funcionarios del equipo del alcalde Y que al alcalde los escobie y eventualmente pudiera cambiarlos Pero... Si no se portan bien Ya es que vamos a cambiar a ninguno Pero es una buena combinación de lo que es la representación local Para lograr que funcione bien Sin embargo la alcaldía como un todo Porque imagínense que a veces se ha hablado de tener alcaldes locales elegidos directamente Eso se lo vería una inmanejada Porque entonces si no se quiere el alcalde mayor y el alcalde local Entonces ni el alcalde local deja hacer obras en la localidad o en todas las veces todo Y el alcalde mayor tampoco invierte Ni quiere hacer nada para mejorar Y eso porque es político Muchos de ustedes son muy técnicos Pero tienen un matriz político Muchos alcaldes locales después van y se vuelven congresistas Concejales Seguramente algunos se volverán ministros, embajadores En fin, es una carrera bonita Y tienen muchísimo por hacer con sus localidades Son demasiadas en luz de las funciones Con Miguel estamos tratando de ver cómo reducimos las funciones que tenemos acá de locales Porque son demasiadas Y son muy cruciales Realmente funciones de policía, funciones de control, urbanismo Funciones de inversión En fin, es una Es realmente un desafío enorme El que tiene un alcalde local en Bogotá De manera que Yo espero que hagamos un gran equipo Que logremos que las inversiones se hagan De la manera más eficiente Que hagamos equipo y que proyectos Hagamos muchos proyectos que se complementen Con presupuesto de las alcaldías locales Y con presupuesto de la alcaldía Que hagamos proyectos en equipo Que beneficien de verdad las localidades Que hagamos además un manejo técnico Yo realmente creo por ejemplo que Aunque no es el tema más emocionante Tener las vidas en buen estado es fundamental Y eran las tareas Que se suponía que las alcaldías locales iban a hacer Cuando se crearon Que han ido dejando Porque otras cosas más divertidas, más emocionantes O que producen más votos Pero lo cierto es que nosotros Tenemos que tener una ciudad que funciona Y cada cual tiene que cumplir Ciertas funciones críticas Ustedes además tienen una relación Con la comunidad fundamental Espero que nos enseñen mucho Sobre las necesidades de la localidad Nos deben orientarnos La acción de las entidades distritales En las localidades Que nos ayuden nada más Con toda la tranquilidad A decir lo que creen que se está haciendo mal O donde están fallando las entidades Del sector central del distrito En su localidad Lo que deberían hacer y no hacen Yo quiero además que tengan toda la tranquilidad Para llamar a Miguel por supuesto Para llamarme a mí Para que Para que nos cuente Problemas que se está presentando Nosotros tenemos meses y meses Sino que realmente Ese trabajo tiene Ese trabajo de equipo Con toda la Ustedes hacen parte Hacemos parte del mismo equipo Y yo estoy seguro que Juntos vamos a lograr cosas muy buenas Para nuestros ciudadanos Para nuestras comunidades Que hicimos un esfuerzo grande Haciendo esas entrevistas Fue muchas, muchas horas Miramos ojos de vida Nos escuchamos Escuchamos a nuestra intuición Finalmente Y ahora les deseamos Todo el éxito para bien De millones de ciudadanos Que se van a ver beneficiados Con la acción de ustedes La localidad es en un descuesto importante Es decir Son como más de 400 mil millones de pesos al año En cuatro años Son casi dos millones de pesos Más Lo que se puede Movilizar alrededor de Recursos distintables también Entonces Creo que juntos Vamos a lograr Que haya un gobierno Como también tenga tal más legitimidad Que los ciudadanos lo respeten Lo quieran Obviamente habrá ciudadanos Que simplemente piensan Que todo lo que hay en el gobierno Es malo Si lo van a sufrir ustedes Pero Yo creo que la tarea que tenemos También es muy importante En ese tema Del relacionamiento Con las comunidades Para que Nosotros tengamos Una Legitimidad cada vez mayor Que los ciudadanos sientan Que quieren Alguien que los escuche Y Termino Vuelvo a insistir Vamos a ser un gran equipo Para hacer cosas Que realmente Me ponen Su localidad Y a las familias Y a todos Me encanta Que estén acá Hacen parte fundamental Del equipo Frente a todos los niños Que tendrán Los alcaldes Ustedes Van a ser un apoyo fundamental Muchas gracias Muchas felicitaciones Y muchos éxitos Agradecemos A todos los asistentes Por su participación En este evento Y nuevamente Felicitaciones A los nuevos alcaldes Locales Que tendrán Una feliz tarde Los invitamos A tomar Un desvijero Estamos con la doctora Ángela Vianey Ortiz La nueva alcaldesa De la localidad Décima de Engativá Doctora Ángela ¿Cómo fue el proceso Para que usted Sea actualmente La alcaldesa local De Engativá Y cuáles son Los principales retos Que usted observa Frente a la ciudad Y la misma localidad Décima Bueno Todo el proceso Empezó Con la inscripción Antelada En la localidad Después hicimos Un examen Con la Universidad Nacional Pasamos el examen Tuvimos unas audiencias Con los ediles Tuvimos Una audiencia pública Con la comunidad Después Ya eligieron la terna El doctor Enrique Peñalosa Nos entrevistó Y finalmente Designó El alcalde local Ese fue Como todo el proceso Tomó Aproximadamente Dos meses En este momento Voy a hacer Un diagnóstico De cómo se encuentra La localidad Actualmente No he realizado Algún empalme Entonces quiero Conocer cómo está Quiero hacer Celeridad En muchos procesos Sé que tenemos Seis mil procesos Que debemos resolver Entonces vamos a mirar El estado de estos Para acelerarlos En pro de la comunidad Igualmente Pues hacer todo El proceso De vigilancia Y control A los proyectos Ya ejecutados Todo Para que la comunidad Pues reciba Lo mejor De nosotros Y seguir Junto con el alcalde Peñalosa En todos los temas De seguridad Espacio público Parques Pero inicialmente Es un diagnóstico Un diagnóstico De cómo estamos Poner la Casa Norte En la audiencia Pública Con la comunidad Pero también En la presentación Ante la JAL En los meses De febrero y marzo Usted se refirió A tantos temas sociales Y seguramente Eso llamó Muchísimo La atención De que una persona Preparada Académicamente Pudiera abordar Esos temas sociales ¿Cuáles fueron? ¿Nos puede recordar? Claro, claro Mi trabajo Ante todo Pues La parte profesional Me gusta trabajar Mucho de la mano Con la comunidad Con el adulto mayor Con las mujeres Con los niños Con los jóvenes Trabajar junto Con la mano De ellos Realizando proyectos En pro de ellos Buscando El aprovechamiento Del tiempo libre De los jóvenes Y bueno Trabajar Tenemos que desarrollar Juntos El plan de desarrollo En donde podemos Involucrar Todos estos Proyectos ¿Su experiencia En lo público? Bueno Mi experiencia En lo público Como lo dije En la primera presentación No es muy amplia Yo vengo del sector Privado Pero he tenido Un contacto directo Con el sector público En el área De contratación Licitación Presupuestos Mi experiencia Viene Y quiero aprovechar Esa experiencia De lo privado Traerla a lo público Sé que podemos Hacer una fusión Muy bonita Muy importante ¿Nos presenta A su familia Por favor? Claro que sí Acérquense por favor A mi esposo Carlos López Mi hija Daniela López Y tengo Tengo una bebé De un año y medio Que no vino Se llama Sara Victoria López Esta es la familia Bueno doctora Ángela Muy amable Muchas gracias Y nuestros deseos Desde los medios Comunitarios alternativos Y como personas Que conocemos la localidad De muchos éxitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!